Una mágica de ruda, una mágica de flor Me la dio un mance rico que de mí se enamoró Me la dio un mance rico que de mí se enamoró Ella mía, mi querida, no te eches a perdición Más vale un mal marido que el mejor de nuevo amor Más vale un mal marido que el mejor de nuevo amor Mal marido, la mi madre, no hay más maldición Muevo amor, la mi madre, la manzana y el limón Muevo amor, la mi madre, la manzana y el limón Una mágica de ruda, una mágica de flor Me la dio un mance rico que de mí se enamoró Me la dio un mance rico que de mí se enamoró Ay, ella mía, mi querida, no te eches a perdición Más vale un mal marido que el mejor de nuevo amor Más vale un mal marido que el mejor de nuevo amor Mal marido, la mi madre, no hay más maldición Muevo amor, la mi madre, la manzana y el limón Muevo amor, la mi madre, la manzana y el limón La manzana y el limón La manzana y el limón